El centrocampista o ofensivo alemán Toni Kroos, flamante campeón mundial en Brasil 2014, jugará las seis próximas temporadas en el Real Madrid, anunció este jueves el Club Español. El hasta ahora jugador del Bayern Múnich, de 24 años, se lució marcando dos goles en apenas 69 segundos durante la semifinal del Mundial, en la que Alemania pulverizó al anfitrión por 7 a 1. Quiero dar las gracias de todo corazón al Real Madrid por darme la oportunidad de venir aquí, por darme la oportunidad de jugar para este club increíble, en mi opinión, el mejor club del mundo. Toni Kroos es uno de los futbolistas más importantes del momento según el Club Blanco y llega a la capital española tras haber disputado casi 250 partidos oficiales con el Bayern Múnich y 51 con la selección alemana. Durante el Mundial de Brasil se impuso como una pieza clave del equipo alemán que el domingo se coronó campeón del mundo ante Argentina. La diligencia madridista no dio a conocer el monte de la operación que cerró con el gigante bávaro ni la ficha que cobrará el centrocampista ofensivo. Sin embargo, la prensa española estima que la operación rondaría los 30 millones de euros mientras que el jugador tendría un salario anual de unos 6 millones de euros.